¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el índice de rendimiento medioambiental internacional que mide la calidad del agua, del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos del medioambiente en la salud de la población, nos arroja cuáles son los países más limpios en el mundo. Y ya usted se imaginará que entre los mejores hay muchos europeos. Islandia es el país más limpio de todo el mundo. Cuenta con una gran reserva de agua limpia, el número de zonas naturales protegidas, la posesión de un buen sistema de salud nacional y una cantidad de potencia geotérmica normalmente limpia. Suiza está en segundo lugar, Costa Rica está en el tercero, posee grandes extensiones naturales, cuenta con densos bosques, abundante agua y vida silvestre. Suecia se le conoce como un país verde, con abundancia de bosques, exuberante vegetación, llanuras, lagos y archipiélagos. Noruega está en un muy buen lugar. Este país se caracteriza por su impresionante riqueza natural. Está en el lugar quinto. Es poseedor de vastas reservas submarinas de petróleo y gas natural. Otros países que están en los primeros lugares son Francia, el cual debido a su alta calidad en el aire y en el agua, además por su ordenación pesquera. Austria también está entre los 10 primeros lugares. Cuba está en el lugar 9 y es considerado entre los más limpios porque posee los niveles más altos de salud pública, lo cual significaría casi acceso universal a servicios de saneamiento y agua potable. Y en décimo lugar está Colombia, entre los privilegiados lugares de las naciones más limpias. Y México, no estamos en los más limpios, sino en los más contaminados y sucios. Monterrey, ya lo sabemos, eso y esto ya no es noticia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias a Rodrigo Plancarte. Gracias por ver el video.